Vamos con Francisco Abundis, director general de Parametría. Nos tiene un estudio esta mañana sobre la discriminación y una importante resolución que emitió la Suprema Corte. ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Buen día, Lupita Amar. ¿Cómo están? Buenos días, Francisco. Pues sí, en este tipo de estudios intentamos reflejar a veces el conflicto de valores que tenemos en la sociedad. Hace unos días ustedes recordarán que analizamos cuál era la actitud hacia las marchas públicas y decíamos hay en disputa dos derechos constitucionales. El de la movilidad y el de la libertad de expresión. Aquí nuevamente estamos en un tema de libertad de expresión y fue una resolución que dio la Suprema Corte de Justicia el pasado 7 de marzo en un amparo directo donde, analizando el caso de la disputa de dos periodistas en Puebla que se agredieron verbalmente con palabras que algunos consideran discriminatorias como puñal, digamos, para referirse a la preferencia o orientación sexual de alguien. Dijo la Suprema Corte que este tipo de expresiones, puñal, maricón, no estaban protegidas bajo la idea de la libertad de expresión, que en realidad eran palabras denigratorias y que no, digamos, nuestra libertad para describir o para debatir no debería de entrar dentro de algo que podemos describir como lenguaje de odio. Y hay que señalar que llega la Suprema Corte después de que se interpuso una demanda precisamente por el señalamiento en una de las columnas de este periodista que agrede al otro donde utiliza el término puñal y también el término maricones para señalar a sus colaboradores. Entonces hay un antecedente antes de que llegue incluso a la Corte que es la que ya toma el caso y arroja estos resultados. Así es. Y me parece muy relevante la discusión porque yo creo que sí es todavía un tema abierto. Digo, más allá de lo que diga la Suprema Corte, hay quien opinaría, algunos sociólogos dirían que la ley no hace necesariamente hábito, costumbre o no cambia una sociedad. Pero independientemente de que usemos esas dos palabras o no, nos ataña a todos este tema. Así es. O que no necesariamente tomar el que puedas limitar el lenguaje, tienes otras expresiones que pueden considerarse expresiones de odio o discurso de odio. Y que sienta un precedente para empezar a prohibir palabras. Así es. Así es. Si vamos a los resultados de la medición, tenemos que el 44% de la gente dijo haberse enterado de esta resolución. La verdad me parece un poco alto. Yo creo que no son temas tan públicos ni tan debatidos por el público en general. Tienen consecuencia, pero creo que fue más bien una discusión de medios de comunicación que fue finalmente a quien más le interesaba. Lo que quizás sorprendió, Francisco, perdón que te interrumpa, por los términos. Porque son términos que no se habían tocado o manejado a este nivel de llegar incluso a la Corte de Justicia, al máximo tribunal. Así es. Entonces, creo que eso fue lo que más llamó la atención y atrajo, por supuesto, que el público quisiera saber un poco más de qué es lo que está pasando. Un 44% que dice sí y un 56% que dice que no. Así es. Ahora bien, cuando le preguntamos al público en general si ellos habían utilizado estas expresiones para dirigirse específicamente a una persona homosexual o a una heterosexual, es interesante cómo la gente sí le parece que es una característica descriptiva más que un adjetivo, porque el 33%, uno de cada tres, diría que sí la utilizó para describir a alguien que considera en realidad homosexual. Nuevamente, aquí el tema sería si el término o la expresión es discriminatoria. Y 25% diría que la utilizó más bien de manera ofensiva, sabiendo que esta persona no tiene una preferencia sexual, tal cual. Y finalmente, yo creo que la otra pregunta que es interesante en este estudio es si se debería de sancionar a quien utilice estas palabras por ser palabras discriminatorias. Nuevamente, uno de estos temas muy debatidos, 41% sí, 47% está más bien a favor de la libertad de expresión. Pues ahí se van, ¿no? Así es. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, gracias, Omar. Gracias, te vemos la próxima semana. Gracias.